La medida de fuerza que estamos llevando hoy fue una decisión que se tomó en la asamblea de este miércoles. Estamos bloqueando el acceso al hospital zonal de Trelew. Todo el personal que quiere y que ha venido a trabajar ha tenido que entrar por la parte de atrás y todas las personas que se tienen que atender están ingresando también por la parte de atrás, por el callejón. La idea justamente es poder visibilizar el conflicto que venimos sosteniendo ya hace mucho tiempo con medidas de fuerza. De salud pública, que la verdad es que estamos hoy en febrero del 2020 y todavía no hemos percibido ningún tipo de aumentos correspondientes a la paritaria del 2019. El gobierno se está reuniendo con un solo sector de ATE, con el sector de Quiroga. Entendemos que en este contexto creo que debe recibir a todos los interlocutores válidos de las asambleas hospitalarias. Al no haber un diálogo ni siquiera con el ministro, no tener previsibilidad de cuándo va a haber pago de haberes, tener un silencio importante con relación a toda la situación que vivimos en salud, en muchos aspectos es un ataque y una vulneración también al derecho al acceso a la salud de la gente. No nos dejaban salir porque dicen que están con reclamos, patoteando, tratando mal, gritoneando. Yo tengo a mi papá con cáncer terminal y no nos dejan entrar, no nos dejan salir. Entonces está mal eso. Yo entiendo, todo lo entiendo. Todos lo estábamos mal, todos la pasamos mal, pero no molestamos al resto. Después uno de ellos dice, mirá, vení, vamos a salir por la puerta de atrás y te dejamos entrar. Nosotros venimos a constatar la medida que es de público conocimiento, entonces venimos en nuestra función a labrar las actas correspondientes para después seguir dándole curso al expediente. Es simbólico. Lamentable que el ministro lo lleve a un extremo hablando de denuncia, nos mandó la Secretaría de Trabajo, hicieron un acta ahí. Y bueno, todo esto se hace en el marco de la protesta anunciada y en el marco de la protesta formulada la Secretaría de Trabajo de retención de servicio y asamblea de movilización permanente y en el marco de una retención de servicio de cuatro horas total en el hospital de Trelew y también algo similar se está dando en el hospital de Comodoro.